¿Dónde estás fiente? Mi vida, vida que en tu ausencia lloro, vida que en tu ausencia sufro, sufro porque estás ausente, ausente de ti padezco, sufro porque estás ausente, ausente de ti padezco. Ay sí, ay no, chuncuyay, la culpa la tienes tú. De la interés de mis ojos, ojos que lloraron siempre. Ojos que lloraron siempre. Estaré en tu memoria, memoria en que reinaré. Estaré en tu memoria, memoria en que reinaré. Ay sí, ay no, chuncuyay, la culpa la tienes tú. Ay sí, ay no, chuncuyay, la culpa la tienes tú. Padezco grave dolor, dolor de no poder verte, dolor de no poder verte. Verde será mayor gloria, gloria de tanto deleite. Verde será mayor gloria, gloria de tanto deleite. Ay sí, ay no, chuncuyay, la culpa la tienes tú. Ay sí, ay no, chuncuyay, la culpa la tienes tú. Chuncuyay, la culpa la tienes tú.